Ahora sí que neta amigos, chequen que no hay nada en YouTube Solamente están aquí las publicaciones y todo, pero no hay nada Más que este video, pero yo creo que lo... Dudo que lo agarre, no hay nada de publicaciones Bueno, solo están las publicaciones, pero mira Ni hay tendencias, ni nada No hay suscripciones Ni siquiera aparecen mis videos, nada Está caído totalmente, están los chats Todo esto Está caidísimo Solamente están aquí las notificaciones Pero mis listas de reproducción no están nada, nada, nada Y esto está ocurriendo a nivel mundo Pongo, eh, lo que chequen Si pongo aquí Y no sé Aquí le vamos a poner al canal Y no hay nada, está totalmente caído Esto ya es un tema en tendencia Si lo ven aquí en Twitter Esperamos que sea por un pequeño Delapso, ok Son las 9.14 Aquí están ya Aparecen las miniaturas de los videos Pero por ejemplo aquí ya Le damos Y sigue terrible Aquí en tendencia ya también No aparecen aún Suscripciones tampoco Los recibidos también están aquí Este fuera Y pues ya no aparece mi canal No es que aquí Así que vamos a darle a reintentar No, sigue caído Vamos a ver qué pasa aquí Ya empiezan a cambiar las sugerencias Y pues no No va a pasar aún nada Seguimos sin YouTube Supongo que ya está de vuelta a esto Vamos a intentarle Poner un video por aquí No, este no Porque si no Hasbro me mata No, es más leche de no Bueno, esto Ahí está Bueno, a ver si está Ya, aquí ya se actualizó También esto Actualizamos acá Listo Ya volvió todo Ya volvió todo Bueno chavos Ahí está Toda la normalidad ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.